Hola que tal amigos de Yata Producciones, yo soy Jonny Núñez y estamos aquí con un invitado especial, ustedes lo conocen, los niños lo conocen, los adultos lo conocen, los adolescentes lo conocen, él es Elmo, Elmo como estas? Elmo asesino! Oye Elmo, voy a entrar en cajón rápidamente porque hay noticias, hay chismes, han dicho que te gustan los hombres Elmo. Eso es cierto! Oye Elmo, el romance con el come galletas? No, porque es muy rudo. Quien de Plaza Sésamo entonces es el bueno? Big Bird, muy largo. Oye Elmo, platícanos, la convención, tus fans a veces son, no sé, muchos, pocos. Fans es la persona que no es un famoso, por decirlo así, un civil que te dice, admiro tu trabajo, admiro tu voz, admiro todo lo que has hecho, tanto grosero como no grosero. Muy bien, a Elmo les gusta. Bueno, este es un personaje del señor actor, director, Eduardo Garza, quien está tras este títer en esta tardecita para todos ustedes. Bueno, realmente el personaje no es mío, el personaje es... Bueno, el actor de doblaje. Plaza Sésamo, yo solo soy Eduardo, el actor que le presta voz a Elmo y a muchos personajes más de Plaza Sésamo y de muchas otras cosas. Bueno, empezamos con la entrevista, ya sabemos que lleva muchos años en esto del doblaje como actor y también como director. Algo resumido que nos podría decir, ¿ha sido difícil, ha sido costoso en la vida personal de un actor de doblaje llegar hasta donde está hoy? Yo creo que cualquier persona que se jacte de ser exitosa le cuesta trabajo. Yo creo que el éxito no te llega como, ah, me voy a meter a bañar y ya, o sea, tienes que trabajar. Llevo 25 años trabajando en esto y cualquier persona que lleve 25 años creo que ya debería empezar a irle bien, ¿no? Creo yo, a menos que seas un paparatas, pero de ahí en fuera creo que sí es difícil, claro que es difícil. Obviamente necesitas constancia, perseverancia, insistir, necesitas estar, 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 estar. Los clavadistas cuando van a las olimpiadas ganan sus medallas a los 17 años pero empiezan a tomar clases desde los 4. O sea, el éxito no es un resultado casual, o sea, es el resultado de trabajar, trabajar, trabajar. Yo no me considero una persona exitosa, yo simplemente me considero un actor que hace lo que le gusta y que empiezan a reconocer un poco su trabajo pero nada más. ¿Y cómo pasa de ser Eduardo, por decir, un adolescente y de repente dicen, oye, hay un personaje, quisieras poner tu voz, quisieras actuar como actor de doblaje? No, no, no fue así. Yo empecé a hacer doblaje a los 14 años porque yo quería ser actor. Me recomendaron entrar a doblaje porque el doblaje es una especialidad que te permite en la mañana ir a la escuela y en las tardes trabajar. Porque las telenovelas no te dejan trabajar, no te dejan ir a la escuela, el cine no te deja, el teatro es muy absorbente porque los ensayos son muy noche. Es muy complicado la vida de un actor adolescente. Y el doblaje es la única especialidad que te permite compaginar la escuela con esto. Así que yo empecé a hacer doblaje y en qué momento dejé de hacerlo por hobby y empecé a hacerlo de manera profesional, no lo sé. Pero bueno, te puedo decir hoy que llevo 25 años y soy muy feliz haciendo lo que hago. En otras cosas, las convenciones, ya le preguntaba hace ratito, que no le gusta grabar saludos porque lo entiendo, no es cansado y cada convención a la que va es como el repetitivo. No es que no me guste, lo que pasa es que es cansado. O sea, porque no estás grabando en una condición óptima. O sea, yo puedo estar grabando todo un día en un estudio de grabación. O sea, en un estudio en donde tengo un micrófono, en donde está bien ecualizado, en donde no tengo que gritar, en donde es muy diferente grabar en un estudio de grabación a estar grabando en una convención en donde ¡Hola, sí! ¡Este es un saludo para Pedro! ¡Te mando un abrazo y un K! ¡Meja, meja! Ok, y el que sigue. ¡Hola, es el...! Imagínate a echarte así 200. Sí, no, pues es... Porque aparte está sonando allá. Inhumano, ¿no? Aparte está sonando allá la música a todo volumen, hay gente platicando por acá. O sea, es muy cansado. De verdad es muy, muy cansado. Y hablando ya que usted decía de grabar en un estudio, empieza en un estudio, ¿cuántas veces se equivocó o se reía, se ponía nervioso? ¿Qué le decía el que estaba en ese momento como el director? Yo creo que uno siempre se equivoca. Hasta la fecha. Uno no es perfecto, uno es perfectible. O sea, uno va a trabajar y cuando te tocan cosas complicadas, pues estás grabando y te trabas y estás grabando y de pronto te equivocas, dices cosas que no. Eso es normal. Yo creo que empiezas a agarrarle seguridad, yo creo que como después de unos 5 años. 5, 7 años ya empiezas como a, ah, creo que ya sé cómo se hace, pero ese es un punto malo. Porque después de que le agarras confianza, puedes caer en el error de confiarte. Y si te confías, empiezas a ya no aprender y ya no crecer y ya todo hacerlo igual. O sea, es un poco complicado, es un poco complicado el aprender y el crecer en ese negocio y el no estancarte. Porque eso es algo que pasa mucho. Gente que aprende que es buena, pero como nunca le exigieron más o nunca se exigió más, ahí se quedó. Y como director, ¿cómo trabajas? Porque en Naruto tienes el papel de Gaara y aparte eres director. Entonces, ¿la convivencia es diferente? No, no, yo creo que no. Porque a fin de cuentas en el doblaje somos una gran familia. La convivencia es la misma cuando trabajas como actor o cuando trabajas como director. Obviamente, como director tienes muchas más responsabilidades. Pero a fin de cuentas en el doblaje todos somos una gran familia. Nos conocemos de toda la vida. Y bueno, efectivamente, dirigir es otra cosa. Dirigir no es llegar a ser tu llamado e irte. Dirigir requiere tiempo. Y aparte requiere otros talentos. Necesitas saber tratar a los actores. Necesitas cultura. Necesitas técnica actoral. Necesitas saber qué quieres y expresarlo. Y saber tratar a la gente. Y una serie de cosas que no cualquiera puede hacer. De hecho, hay casos de directores que son muy buenos actores y los ponen a dirigir y son malísimos. Y no digo nombres porque es gente que quiero mucho. Pero hay gente que son muy buenos actores. Grandes actores que ustedes les piden autógrafos en sus convenciones. Y llegan como directores y dices, te falta. Y en el trabajo del director, por decir, si ha habido banda, tal vez actores jóvenes que dicen, Oye, Eduardo es muy enojón o nos regaña mucho. Pues sí, no soy enojón. Yo no regaño. Pero yo tengo una política muy clara. Esto no es beneficencia. Y no es escuela. Yo trabajo con gente profesional. Obviamente, si en el doblaje hay 100 actores profesionales y 400 novatos chavitos que están empezando y jugando. Y que no lo... Pues yo con esa gente no trabajo. ¿Quién tose atrás de mí? Tengo un gara atrás y no me había dado cuenta. Bueno, obviamente, sí soy exigente, claro. Pero bueno, soy exigente con la gente profesional que sabe darme lo que pido. Sí, sí, sí. Que si soy un payaso porque no le doy trabajo a todo el mundo. Efectivamente. O sea, yo no trabajo con todo el mundo. Yo trabajo con la gente que sirve. Con la gente que funciona. Independientemente de si me cae bien o mal, si son mis amigos o no. Yo trabajo con la gente que sirve. Porque esto no es beneficencia. Sí, sí, sí. Si tú vas a construir una casa y necesitas 10 arquitectos, ¿a quién contratas? ¿A los 10 mejores o a los 10 más desempleados? ¿O a tus 10 amigos? No, pues a los que saben. A los 10 mejores, ¿no? Porque si no se te cae la casa. Es lo mismo. Es lo mismo. Y independientemente de eso, cuando también diriges, no es una escuela. Es como, a ver, tienes que hacer esto. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo? ¿No eres actor? ¿No sabes hacerlo? Bueno, no, sí, pero... Ah, ok, entonces hazlo. Y ya si lo haces, si veo que lo estás haciendo, lo que yo... Ah, no, no, haz esto. Pero si te les digo a alguien, haz esto y no lo sabe hacer, esto no es escuela. Yo no te voy a enseñar. A mí me pagan por dirigir, no por enseñar. Que soy duro, creo que sí. Sí, sí, sí. Que hay gente que dice que soy muy payaso por no decir la otra palabra. Sí, desgraciadamente sí, pero creo que lo que dirijo queda bien. Sí, sí, sí. Y lo hago con amor y con respeto. Así que ese es un mensaje para la gente que algún día quiera dedicarse a eso y quiera trabajar conmigo. Tómenselo en serio. Tómenselo en serio y dedíquense y prepárense y háganlo con amor y con respeto y adelante. Como director, ¿alguna serie, anime que se te haya ido de las manos que dijeras tú, esa, yo puedo haber hecho algo mejor o algo distinto? La teoría del Big Bang. Oh, ¿en serio? Me hubiera encantado dirigirla, de hecho me la iban a dar a mí. Y por decisiones de dinero de la empresa donde se iba a hacer, decidieron hacerla en otro lado. Pero esa serie me la iban a dar a mí para dirigirla. Y después me enteré de eso muchos años después. Y ya después cuando me dijeron, oye, ¿la puedes arreglar? Esto no se puede arreglar, se puede parchar. Pero arreglar no se puede arreglar. Pero me hubiera encantado hacerla. Sí, pues de hecho es una de las series, no sé si la ves, pero pues en mi caso... La veo en inglés, la veo en inglés y me hubiera encantado hacerla en español. Otra que también me hubiera encantado dirigir y curiosamente decidí, la empresa decidió no darme la dirección, fue Samy Cat. ¿Por qué? Porque viene de iCarly, que yo dirigí, y viene de Victorious, que yo dirigí. O sea, era muy importante que yo la dirigiera porque todo tenía que ver con ello. Pero la empresa decidió no hacerlo y dárselo a otra persona. Y dije, bueno, pues está bien, nadie es dueño de nada. Y curiosamente, el día que arrancó el doblaje de Samy Cat, fue el día que yo empecé el doblaje de la Batalla de los Dioses. Así que tampoco hubiera podido. Sí, sí, sí. Oye, y en este caso del mundo del doblaje, dices, a veces no se lo dan a la persona idónea que ha venido trabajando ya con otros proyectos similares. ¿Se abarata o se hace un maltrato de esta serie? ¿El mundo del doblaje ya no es como antes? Mira, motivos hay muchos. Hay motivos de dinero que desgraciadamente cada vez el dinero... Importa más. Jode más el... Esto es para YouTube, ¿verdad? Sí, sí. Ok, de pronto el dinero cada vez jode más el... Claro, en la industria. Porque ahora ya a las empresas ya no les preocupa hacer las cosas bien. A muchas empresas ya les importa hacer las cosas baratas. Y eso implica, pues si hay que pagarle menos a los actores, pues le pago menos. Que no quieren venir a trabajar, pues que no vengan. Le pago a los que sí quieran cobrar menos. Hay empresas que abaratan el trabajo. Hay empresas en donde trabajan... Que no la abaratan, pero trabajan puros amigos. Y es el amiguismo del director, mete a sus amigos. O puros locutores, porque... O sea... Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y dentro del rubro de las malas, hay malas en muchos aspectos. Económico, administrativo, de conocidos, de compadrasgos, de calidad, de dinero. Pero hay muchas cosas. Pero también hay cosas buenas. Tampoco hay que ser fatalistas. O sea, sigue existiendo doblaje bueno. Sigue existiendo doblaje de calidad. Era lo que pasaba con ahora las películas de Goku, ¿no? Que no sabían si los iban a doblar los originales. Había muchas entrevistas del elenco que decían... No, pues no nos han dicho nada. ¿Quién sabe quién lo vaya a hacer? No saben ni qué cazan ni nada. Claro, es que ese es el punto. Tú no sabes a manos de quién... A quién le va a llegar la pelota. No sabes si le va a llegar a un estudio que se va a preocupar por hacerlo bien. No sabes si el distribuidor le preocupa que las cosas... O sea, y para un ejemplo, basta un botón. Dragon Ball Kai. Dragon Ball Kai no fue el estudio. Fue el cliente. Fueron los mismos de Toei. Fue el ejecutivo de Toei Latinoamérica. ¿Qué dijo Eduardo Lucio? Se llamaba. Que dijo... No, 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 no. No hay dinero. Si los actores quieren más dinero, cámbialos. O sea, no fue Candiani. No fue el estudio. El estudio le habló a todo el mundo. Y el problema fue el cliente que dijo... No. No le importó. A Toei no le importó. Que a Blady le habló a Mario, le habló a René, le habló a todo el mundo. Pero Toei fue el que dijo no. Obviamente creo que esta persona ya no trabaja en... No, bueno, no creo. Esta persona ya no trabaja en... Vas para afuera. Claro. O sea, esta persona ya no trabaja en Toei. Y bueno, ahora creo que ya están como retomando esto. Y queriendo arreglar ciertas cosas. Pero tiene mucho que ver quién se encarga de todo. Y hablando un poquito de la vida personal de Eduardo, ¿cómo es un día? ¿Qué está haciendo Eduardo cuando no está doblando, cuando no está dirigiendo? ¿Cuál es de las cosas que más disfruta en un día? Ah, Eduardo qué disfruta. Eduardo disfruta... Ay, soy muy adicto a la computadora. Sí. Adicto, adicto, adicto con mayúsculas. Pero Facebook, Twitter o... No, de todo, o sea, de todo. No, fíjate que juegos no tanto. Sí soy gamer, no tanto, pero... Soy muy adicto a estar metido en internet, en YouTube, viendo cosas, leyendo cosas, páginas. En las redes sociales, viendo que publica la gente. Me gusta, también me gusta salir con mis amigos, café, cenar, ir al cine, ir al teatro. Pero me gusta mucho viajar. Fíjate que es muy curioso porque ahora que voy y doy convenciones y conferencias. Y me traen recorriendo Latinoamérica, México y Latinoamérica. La gente dice, ah, es que te la pasas bomba. Porque te la pasas viajando todos los fines de semana. ¿Qué creen? O sea, que yo llego, me pongo el traje de baño y me voy al mar dos días. No, o sea, yo llego, me baño, me arreglo, me rasuro, me bajo, me entrevistan. Me vuelven a entrevistar, platico, firmo, subo, recojo cosas, bajo, como, voy, doy una conferencia, firmo autógrafos, acabo a las nueve de la noche, ceno, me baño, me muero. Bien madreado ya. Claro, despierto al día siguiente y córrelo porque tienes que estar en el aeropuerto a las diez de la mañana. O sea, eso no es pasear ni pasarte la bomba. Y cuando es en otros países es peor. Porque aquí dices, bueno, es una hora del DF aquí. Ahora vete a Montevideo. O sea, son seis horas a Perú y luego otras ocho horas hasta Uruguay. O sea, o vete a Argentina y es lo mismo. O sea, o vete a Santiago de Chile. Es pesado. O sea, realmente es pesado. No es el glamour como todo el mundo cree de limusinas, autógrafos. No es cierto. O sea, eso es un mito. Bueno, ahora para terminar traemos una dinámica para ti. No sé, dos de los personajes que más te agraden doblar o más se te facilite doblar. Dos, dos. Sander y... Eichigo. Bueno, voy a decirte, ya sea la voz que tú quieras hacer, la de una a la otra. Te voy a decir unas palabras y lo primero que se te venga a la mente es lo que me respondes. Santo Dios. Ok. Con la voz de cualquiera de los dos. ¿Sabes quién es Sander? Sander no. No sabes quién es Sander. Otro entrevistado. Bueno, aquí acabó la entrevista. No, 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 no. ¿Quién es Sander? Es un personaje que es gay de la casa de los dibujos. Ah, ya. Es que no me sabía el nombre, pero sí. Ah, y el fotillo es de verde. Ok, va. Amor. Capitanazo. Perro. Bien dotado. Niño. También le entra, ¿no? También le entra. Delito. Cantante. Con un micrófonote. Ay, Facebook. Facebook. Ay, red social para conocer hombres. Color. Verde. Estrella. La mía. Universidad. De la vida. Huevos. Ay, sí, por favor. Para llevar. Y para comer aquí. Peña Nieto. Peña Nieto. Beep. Ok, papaya. Ay, ni el shampoo. Oxypuccio. ¿Qué es eso? Suegra. Capitanazo. ¿Tiene mamá? Futuro. Ay, a su lado. Bueno, pues. Ahora, lo mismo con Ichigo. Va, lo mismo. Amor. A ver. Nadie. Rukia no. Niño. Yo hace dos años. Cantante. Esas son mariconadas. Facebook. No me gustan las redes sociales. Universidad. Espero algún día ir. Estrella. No tengo idea. Huevos. Dos, por favor. Revueltos. Peña Nieto. El señor presidente de México. Papaya. Claro. Anime. Yo no soy anime. Soy de la vida real. Futuro. Seré un Shinigami. Perfecto. Bueno, banda de Yata Producciones. Aquí lo tienen. El señor actor de doblaje. Director. El locutor. Actor de teatro también. Eduardo Garza. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Gracias. Algunas palabras para toda la banda. Que nos esté viendo. Les mando un saludo. Cuídense mucho. Echenle ganas. Echenle ganas a lo que quieran hacer. Si quieren ser barrenderos. Está chido. Pero sean los mejores barrenderos. De verdad. Quieren ser pianistas. Sean los mejores pianistas. Quieren ser ingenieros. Sean los mejores. Sean lo que quieran ser. Lo que les guste en la vida. Dedíquense a eso. Pero échenle todas las ganas. Y sean los mejores. Cuídense mucho. Y los quiero. Síganme en mis redes sociales. Arroba Lalo Garza. Facebook.com. Diagonal Lalo Garza. Búsquenme como Lalo Garza. Y soy la única cuenta verificada. Youtube. Diagonal. Eduardo Gara. También hay una página. ¿Una página? ¿Tienes una página? Lalo Garza.com. Ahí está. Bueno banda. Esto es todo. Hasta la próxima.